Saludos y bienvenidos a Expolit. Estamos de celebración, 25 años. Y aquí conmigo un invitado muy especial de contexto de mi amiga Tatiana. La felicito. Está aquí con nosotros Emanuel. Ven a brillar. Estamos brillando en este tiempo, Emanuel. Así es, así es. Bienvenido a tu nueva casa, OBM Radio. Gracias, gracias por recibirme de esta forma. Y bueno, como tú dijiste, viniendo a brillar y a ser parte de esa gran celebración que es Expolit 2017. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, pues cuéntanos de esta bella producción que tengo en mis manos. Bueno, ese es Ven a brillar. Es mi primer cecillo que tengo, gracias a Dios, la oportunidad de lanzar en este evento. Es una asociación con metal music. Es la versión oficial en español de la canción Shine On Us. Y bueno, fue escrita por William Matthews y también traducida al español por Cristín de Clario. Y ya tú sabes, ha sido una bendición grandísima, inmensa. La canción ha tenido una aceptación increíble. Y habla, la canción habla de cómo nosotros, en todas las personas, en algún momento pasamos por un momento de dificultad, un momento oscuro o un momento que quizá nosotros pensamos que es el final, que es un túnel donde no hay salida, pero cuando tú confías en Jesús y tú pones todas tus cargas, se las entregas a Él, al final esa luz, Él brilla ante esa situación, ante ese problema. Y por eso es el título de la canción. ¡Qué lindo! La verdad que el tema y el nombre están preciosos. Y también la causa del cual fue creado, que es sobre todo nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Administrando tu vida, exhortando tu vida y ahora nos exhortas también a través de este bello tema. Cuéntanos un poquito de Emanuel. Emanuel, bueno, yo tengo una trayectoria, yo soy originalmente, yo nací en la República Dominicana. ¡Wow! ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! Por mucho tiempo vivía allá, radicó en los Estados Unidos desde el año 2011 y tuve, bueno, la oportunidad de, me congregaba allá en la iglesia Tabacáculo de Adoración, iglesia que pastorea el costo en Santiago de Conciano y ahí son los muchachos del grupo Barak, que son amigos de hace muchísimos años. ¡Oh, me encanta! Y bueno, ahí aprendí muchísimas cosas como, por ejemplo, como entregarnos de todo corazón y mi adoración al Señor. Y desde muy pequeño, por día de mi abuela, paterna, me inculcó esa palabra de buscar de Dios, ese talento de cantar lo de mi madre, la cual canta y toca guitarra. ¡Wow! ¡Le mandamos un saludo! Así que muchas felicitaciones. El CD se ve muy precioso, es muy lindo y yo sé que el tema lo es también. ¿A dónde pueden encontrar tu música? El tema Venga a Brillar está disponible en todas las plataformas digitales. Lo pueden conseguir en iTunes, Spotify, Google Play, Amazon Music, también por la página de CD Baby.com. Y está disponible también en Video de Letras en YouTube. Así que también pueden ir a nuestra página que es faithmusicjourney.com y allí pueden encontrar todo lo que es referente a Emanuel y tactos. Y sé que como ha bendecido mi vida, sé que bendecirá la vida a todos ustedes. Pues muchísimas gracias. Así que muy pronto por Jovem Radio, ven a brillar por Emanuel. Ya sabes, tienes una casa, aquí siempre vas a estar bienvenido. Y te esperamos próximamente. Gracias por recibir. Hasta luego y nos vemos muy pronto. Bye, bye.